3, 2, 1. Aquí vamos. Esto fue algo que nuevamente se inspiró en la arquitectura española. Elegí estos accesorios de latón realmente adorables, que verás incorporados en toda mi construcción. Se trataba simplemente de crear algo que superara lo que sabía que era posible. Hola chicos, mi nombre es Abby Miner. Ven a ver mi camioneta. Justo cuando abres, abre la puerta corrediza. Tienes esta imagen memorable aquí mismo. Para mí era muy importante crear algo que llamara tu atención nada más al abrir la puerta. Eso crea muchas conversaciones únicas cuando estás fuera de casa. Todo lo que ves está hecho a mano. Y quería crear algo que se sintiera fluido y orgánico, donde todos los elementos se moldearan entre sí. Me encanta la idea de poner la zona de asientos justo delante de la puerta corredera. Siento que aquí es donde paso más tiempo en una camioneta. Entonces quería poder contemplar la hermosa vista dondequiera que estuviera estacionado. Esta mesa tipo isla que se encuentra aquí es la estación de trabajo perfecta. Y también puedes sentarte frente a alguien mientras cenas. Claro, lo que quizás no veas es que en esta área no solo hay dos asientos, sino que en realidad hay cuatro. Ambas tablas son de tiras, por lo que se abren con deslizadores que resisten hasta 113 kilos y luego se colocan cojines para llenar el espacio. Entonces, puedes sentar a cuatro amigos aquí y pasar el rato, jugar, cenar. Normalmente quería maximizar el espacio en esta área y pensé que sería una buena idea crear una segunda cama si quieres una. Entonces, si sacas los bancos y quitas esta mesa, esta área se convierte en una segunda cama para un invitado, un amigo o un niño. Honestamente, mi objetivo con esta cocina era crear algo original y único que no había visto antes. La forma en que se me ocurrió esta forma de L fue en realidad mi deseo de tener una escalera. De hecho, resultó ser súper ergonómico. Tienes todo aquí. Y este fue uno de mis movimientos más audaces en el espacio de la cocina y fue la decisión de colocar el yeso marroquí en el fregadero. Hice esto para que el espacio pareciera natural. Casi me siento como un santuario de piedra cuando estoy aquí. Aquí está una de las baratijas más lindas que tengo en toda esta camioneta. Y esa es mi tostadora freidora con horno de convección. Y quería colocar esto en el centro para que tus ojos se dirigieran directamente a él. Simplemente tiene la combinación de colores más genial. Y de hecho, base muchos de los colores de esta camioneta en esta tostadora. Una de las características que tengo en esta furgoneta y que nunca había tenido en el pasado es el aire acondicionado. Decidí optar por el Cruise N Comfort porque es lo mejor de lo mejor. Y estaba haciendo todo lo posible con esto, así que ¿por qué no? Esto fue algo que nuevamente se inspiró en la arquitectura española. Mi ola atravesando mi techo. Era algo que cuando pensaba en ello me aterrorizaba, pero sabía que tenía que intentarlo y hacerlo. Utilicé Vendiply para crear esta curva que se integra perfectamente en la pared. Y en esta pared hice arcilla romana. Luego, en este subsuelo de aquí hice yeso marroquí. El yeso marroquí es algo que nunca antes había visto que se usara en una furgoneta. Nuevamente me asusté, pero sabía que sería una locura si pudiera lograrlo. Y simplemente aumenta la vibra del espacio de una manera que no puedes ver. Tienes que sentir. Mi decisión de tener una camioneta amarilla y usarla para las redes sociales, terminó dando sus frutos porque pude conseguir muchos patrocinios con esta camioneta y empresas que querían incorporar sus productos. Lo que al final me ayudó a ahorrar mucho dinero. Dicho esto, todavía hice todo lo posible con esto. No tenía presupuesto. No me importaba si me dejaba completamente seco y me reducía a cero. Entonces al final terminé gastando entre 120 mil y 140 mil dólares. Se trataba simplemente de crear algo que superara lo que sabía que era posible. Entonces, una vez hecho esto, lo publiqué en línea con una etiqueta de precio y encontré a alguien muy interesado en comprarlo. Estaban dispuestos a dejar una garantía, a firmar un documento de promesa de compra-venta. Estábamos cerca. Estuve muy, muy cerca de vender esto. Y cuando me senté a completar el papeleo, simplemente no pude hacerlo. Y ese fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de lo mucho que significaba esta camioneta para mí y decidí que quería conservarla. En lo que estoy parada ahora es probablemente mi característica favorita de toda la camioneta. Mi increíble ducha. Puse todas mis energías en esto, incorporando los azulejos españoles hechos a mano y los guijarros de piedra que verás a lo largo de la construcción. Elegí estos accesorios de latón realmente adorables, que verás incorporados en toda mi construcción. Me encanta como acento. Creo que es único y le dio vida a la ducha. También incorporé estas medias vueltas en el techo. Y me encanta como lo hace sentir tan hogareño. Esta ducha tiene agua fría y caliente. Hago funcionar el agua caliente con un temporizador para que nunca se bote la batería. Y la capacidad de retención del tanque de agua dulce es de 151 litros. Así que puedes darte una larga y lujosa ducha aquí. Este es un inodoro con descarga en seco Leaveo. Es completamente autónomo y básicamente los desechos se arrojan a una pequeña bolsa que se sella. Me gusta porque es totalmente autónomo. La cisterna funciona con batería, por lo que puedo levantar el inodoro y sacarlo de la ducha si quiero más espacio aquí. Otra ventaja de tener una ducha fija de pie es que puedo agregar un armario justo al lado. Y se integra perfectamente en el espacio. Este armario es fantástico para guardar principalmente ropa, pero también puedes usarlo como una extensión de la cocina. Mi parte favorita, por supuesto, son estas pequeñas manijas que están aquí. Y me encanta lo que añaden a la atmósfera. Pienso nuevamente que se relaciona con todos los demás detalles en madera. Esta es mi escalera. Creo que la cama con plataforma en la parte trasera es el camino a seguir. Es fácil. No es necesario configurarlo por la noche y hay mucho espacio de almacenamiento debajo. Sabía que quería hacer una escalera para facilitar un poco la transición de la cama al suelo. Dicho esto, sabía que ocuparía mucho espacio y quería maximizar ese espacio. Entonces, incorporé almacenamiento en cada uno de los pasos. Tengo este cajón aquí mismo. Este se levanta y el de abajo sale hacia el pasillo. Crescí en el campamento de mi familia en Stafford, Connecticut. Y estuve en ese campamento casi todos los días mientras crecía. Mi mamá era la gerente y mantenía las cosas bajo control. Y mi papá era un experto en todos los oficios de servicios públicos. A medida que crecí, me di cuenta de que el campamento y todas las cabañas y remolques viejos eran un gran lienzo en blanco para ensuciarme las manos y crear espacios únicos. Eso fue lo que me dio la confianza cuando estaba en la universidad para dar el paso y construir mi primera camioneta Sprinter. Mientras estaba en la universidad, viajé a 46 de 50 estados. Y eso me abrió completamente los ojos a lo que había en el mundo al venir de un pueblo pequeño. Bienvenido a mi dormitorio. Una cama corta tamaño queen orientada de este a oeste. Personalmente, me ha encantado esta disposición porque tengo estas dos ventanas que se abren aquí. Y cuando llega la hora de dormir, abro ambas ventanas y la brisa que cruza es como el cielo. También pueden notar que aquí arriba de mí hay mucha luz y eso se debe a que tengo un tragaluz Masta allá arriba. Así que decidí hacer mi propio tragaluz, que es una pieza de vidrio templado que encaja perfectamente en el hueco que dejó el aire acondicionado. Aquí atrás tengo una continuación de los armarios frontales, también en forma de L. Siento que cuando tienes gabinetes superiores en ambos lados, se siente congestionado, pero es muy aireado y transpirable. No me gusta mucho la televisión, pero creo que es genial tener algo en lo que puedas ver películas en una camioneta. Y luego mi proyector se encuentra aquí. Es un proyector ex Jimmy y proyecta lo que quieras directamente en esa pantalla. Bienvenido a mi garaje. Toda el área debajo de mi cama es espacio de almacenamiento y también área de servicios públicos. Del otro lado tengo todo mi sistema eléctrico. Ya veis que consta de baterías de litio de 600 amperios hora, inversor, Big Tron MultiPlus de 3000 vatios. También tengo un cargador de alternador de 50 amperios y un controlador de carga que monitorea los 400 vatios de energía solar que he montado en mi techo. Mi consejo para cualquiera que intente dedicarse a la construcción o la vida en furgonetas es que si hay voluntad, hay una manera. A diferencia de vivir una vida convencional, donde tienes un trabajo y un lugar estable donde vivir. Vas a tener mucha más libertad con este estilo de vida y eso viene con el miedo. Incluso el simple proceso de construcción de esto fue aterrador. Pero me dije a mí mismo que algún día, dentro de seis meses, todo estará hecho. Lo habré logrado. Y simplemente reforzando constantemente esa mentalidad de cualquier cosa que me proponga, puedo lograrlo. Al final todo estará bien. Puedo lograr cualquier cosa. Eso realmente te ayudará a dar un acto de fe en cualquiera de tus sueños. Si quieres ver más de mi viaje, puedes seguir mi Instagram, arrobaaa.bebe o mi TikTok, Abby Miner. Espero verlos en el camino. Solo mantén los ojos abiertos. Es bastante difícil pasar por alto. Gracias. 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 Gracias.